... Arquitecta de Cristina Aviar, Presidenta de la Comisión de Infraestructura, terminó recién la reunión, temas abordados. Vimos tres expedientes diferentes. En el que más avanzamos fue en el que baja del Ejecutivo pidiendo que la calle 85 entre avenida 2 y 4 Bis se haga peatonal por las 24 horas y en el mismo sentido que la peatonal 83, que es peatonal las 24 horas en el periodo estival. O sea, para potenciar también la 85 como peatonal y hacer el tratamiento urbano que se le quiere hacer y que se empezó a hacer, de hecho, en la peatonal 83. En ese sentido se pide la peatonalización de la calle 85 por 24 horas, que ahí no habría ningún inconveniente de por lo menos lo que tratamos con los distintos concejales. ¿Todavía no está aprobado esto? No, porque como se va a derogar la ordenanza vigente, conviene hacer un proyecto que abarque las dos peatonales, inclusive también las calles 4 y la calle 6, porque en la práctica de 4 Bis a 6 hay un horario en que se corta y se hace a peatonal que es hasta las 2 de la mañana. Bueno, estamos definiendo eso de las 4 Bis hasta las 6, si se va a cortar en un horario determinado como hasta ahora o se plantea hacer la peatonal, por lo menos la 83, también hasta las 6 por 24 horas. En eso quedó el expediente que espero que mañana con el borrador que traeremos se logre arribar a una decisión final. Y después se vio, o sea, entramos en tema de un expediente que es una feria en Quequén, donde se van a vender productos frutos y hortícolas, se va a hacer venta también de productos textiles, todo de elaboración local, de producción local y de elaboración en algunos casos, y regional de los municipios más cercanos a Necochea. ¿Esto tiene que solicitar a alguien privado? Es un pedido que se genera en el gobierno de Vidal, en realidad, en el ámbito del área de producción. Estamos analizando más que nada la parte legal, a qué ordenanza corresponde la aplicación, porque es a nivel provincial, además de las locales. ¡Gracias!